Parallax Reviews presenta El mes del horror 2024 De 1949, basada en la obra de teatro de Alejandro Rodríguez y dirigida por Emilio Gómez Muriel, la película nos cuenta de una familia quien lamenta la muerte de Angélica, una chica que murió ahogada en el río, y por eso cuidan mucho a Andrés, su hermano pequeño. Hasta que una noche reciben la visita de una mujer, a quien el más viejo de esa casa quiere reconocer, pero no recuerda de dónde. Martín era el novio de Angélica, y ahora su pareja se llama Adela, y éste tiene mucho miedo, ya que ella está enferma, y teme quedarse solo de nuevo. El pinche viejo éste reconoce a la mujer, y sabe que es la muerte, y ella lo acepta, por lo que le pregunta si Adela va a morir, y le dice que aún no. Pero el pinche Martín éste está que se lo lleva a la verga, y esto lastima mucho a Adela, porque siente que constantemente la compara con Angélica. Pero lo más curioso es que la muerte no recuerda haberse llevado nunca Angélica. La dama del alba no es una mala cinta, pero tampoco es buena. Al ser traslapada del teatro, muchas cosas no cuajan, no empatan, y se ven forzadas en el cine. El guión no está bien hecho. El audio también le afecta mucho a la comunicación. La trama es algo predecible y plana. La dirección igual. Se ve como que nadie se empeñó en hacer un buen trabajo. Una cinta mediocre. Diez años del mes del horror.